Solo de pensar en eso Me relleno de vida y regreso Regreso pasos atrás Y entonces no pido más Solo de saber lo que siento Me vuelvo loco al momento Pues es tanta la alivía Que mi cuerpo baila en fantasía Y es que no hay nada como eso No existe nada tan perfecto Por eso vuelvo contigo Por eso contigo es bellísimo el amor Con sexo Sé que si vuelvo lo tengo Sé que seguirá siendo tierno Sé que disfrutaré de nuevo Por eso regreso otra vez Y con fuego Sé que mi alma se ilumina Sé que mi cuerpo se culmina Sé que nunca será mi ruina Y que nunca será una rutina Sé que no hay nada Y es que no hay nada como eso, no existe nada tan perfecto. Por eso vuelvo contigo, por eso, contigo es bellísimo el amor con sexo. Sé que si vuelvo lo tengo, sé que seguirá siendo tierno, sé que disfrutaré de nuevo. Por eso regreso otra vez y compruebo, sé que mi alma se ilumina, sé que mi cuerpo se culmina. Sé que nunca será mi ruina y que nunca será una rutina. Y es que no hay nada como eso, no existe nada tan perfecto. Por eso vuelvo contigo, ah por eso, contigo es bellísimo el amor con sexo. 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 Pro